El intendente Miguel Ángel Quesada dio a conocer el operativo de seguridad para evitar accidentes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo que se ha dispuesto en conjunto con carabineros, la concesionaria SACIR, Senda, Transporte y Telecomunicaciones y la Armada de Chile. El recurso técnico como humano de la concesionaria más el recurso técnico y humano de los servicios públicos para poder minimizar y contrarrestar cualquier situación que se nos pueda dar de riesgo en términos de lo que significa esta fiesta. En Iquique vamos a tener tres fiestas que están solicitando autorización, están en proceso de revisión si cumplen todas las normativas vigentes. Fiscalizarán para evitar que se realicen fiestas sin los debidos permisos. Unir lo que son las facultades de carabineros, la Armada en términos de la fiscalización que vamos a tener. El foco del Año Nuevo, ustedes entenderán, van a ser estas fiestas autoconvocadas, las cuales vamos a revisar y vamos a fiscalizar. Y obviamente como no tienen permiso, no vamos a permitir que se desarrollen producto del riesgo que tiene esto. El autocuidado es importante en materia de prevención de accidentes. Yo pedirle, no es cierto, que le transmitamos a nuestra gente que va a conducir, que no beba y se va a beber, que pasen las llaves, que obviamente se van a estar fiscalizando con alcotés y con narcotés y por lo tanto menos pueden conducir con algún elemento, no es cierto, que distraiga a la conducción. Otra de las recomendaciones es viajar descansados con la revisión técnica al día y utilizar el cinturón de seguridad, entre otras medidas. Por otra parte, está permitido reunirse en la playa aunque no haya show de fuegos artificiales, recordando que no se puede hacer fogatas, acampar ni tampoco ingerir alcohol o drogas. Bueno, la playa, como tú ves, no va a tener este cierre que es permanente, por lo tanto si hay gente que se va a apostar a la playa, yo creo que nosotros no le vemos ningún riesgo, salvo que cometan alguna infracción. Pero en general creo yo que era la tradición iquiqueña, tarapaqueña, desde las casas están mirando lo que significaban los fuegos artificiales y después o se convocan en la playa. Yo creo que esta vez va a haber menos gente, pero creo yo que la playa es un bonito lugar donde pueden llegar. Según la planificación de carabineros, se definieron 33 puntos donde se fiscalizará permanentemente. Finalmente, se hace un llamado a las personas a evitar lanzar globos de los deseos, pues podrían ocasionar incendios.